A ver, volvemos a empezar, que menuda liada que hubo aquí Menuda liada que hubo, de audios Venga, empezamos Venga, empezamos Y bienvenidos A Pokémon Edición Blanca Dual Lock Si chicos y chicas, por fin estamos en un Dual Lock Algo que me lleváis muchísimo por pedido Y que yo desde los inicios de mi canal quería hacer Y por fin he encontrado a un contrincante Sebas, como te he dicho en el trailer de esta serie No te lo voy a poner fácil Voy a hacer lo mejor que pueda Y voy a por ti Tienes más experiencia los locks que yo Pero Esto No es como empieza, sino como acaba Así que sin más dilación Vamos a empezar Con esta grandísima aventura Que llego tarde Pero bueno Confío Confío No te lo voy a poner las calles No te lo voy a poner las calles No te lo voy a poner las calles Vale, después de ese pequeño corte Comenzamos Chicos, estoy haciendo todo esto Sin tener el trailer hecho Lo tengo más o menos en mente Sin tener el overlay hecho, el layout, la miniatura Todo Pero bueno, llego tarde porque Me fui de vacaciones y es lo que hay Así que tengo que grabar dos episodios hoy, ¿vale? Para subir uno hoy y otro Pues no sé cuándo, hoy no, lo subiré mañana y luego bla 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 Bueno, ya hay temas administrativos Tranquilos que ya me encargo yo El caso es que vais a tener dos vídeos esta semanita de Pokémon Todo esto ya lo sabéis Vale, que sí, bla 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 Vamos a ser chico, ¿vale? Da igual, vamos a ser chico Esta vez sí que vamos a ser chico Somos chico También querría saber tu nombre, ¿cómo te llamas? Pues nos llamamos... Pandi Nos llamamos Pandi, chicos ¿Te llamas Pandi? Sí Pandi, qué nombre tan bonito Ah, que sí, es que tengo un nombre precioso Venga, toda esta turra ya lo sabéis Sí, ya lo sabéis Toda esta así Bla 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 Quiero recordaros, ¿vale? Que no perdemos vidas hasta que tengamos la oportunidad de captar un Pokémon en la primera ruta A partir de que podamos captar un Pokémon en la primera ruta Empiezan las vidas, ¿vale? Es la única norma adicional que hemos puesto En... A este... Lo que, ¿vale? A este... Sí, a este Dual Lock, ¿vale? Las normas han sido acordadas entre los dos Ha sido muy fácil porque de verdad Sebas, chapó Chapó, ¿vale? Porque... En un momento lo... Lo hicimos todo, así que... Perfecto Pokémon edición blanca Pandi ¿Es verdad eso que hizo la profesora encina de que nos van a dar un Pokémon? Bel se retrasa Esta chica no va a cambiar nunca Bla 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 Menuda turita de siempre ¿Eso es la Wii? Perdón, perdón, perdón Llego tarde otra vez Bel, te conozco desde hace 10 años Y ya sé que vas a tu aire Pero es que hoy la profesora encina nos ha traído nuestros Pokémon Vale, vale, vale Pandi Cheney, nos pide perdón Ay, qué emoción A ver, ¿cuáles son los starters? Porque los starters están randomizados Hablando de Pokémon, ¿dónde están? Has traído hasta tu casa, Pandi Así que tú debes elegir primero, ¿no? Claro Vale, vamos... Vale, elegimos primero Vale, vamos a dar un paso a la vez Y elegimos Pokémon A ver, primero Opciones ¿Vale? Opciones Rápido Sí Así Pandi abre la caja Y vamos a ver los starters Junto a esta carta habéis encontrado a 3 Pokémon Decidí entre vosotros Qué Pokémon se queda cada uno Sin discutir ni pelear ¿Vale? Nos vemos Y nuestros starters Van a ser El starter de tipo planta Vale, el de tipo fuego ¿Vale? Es Cherrin Solomens Inidokin Salamens Nos cogemos a Salamens Pero de canteo Salamens Menudo starter Menudo starter Salamens De starter Que estoy flipando O sea, a lo mejor no me veis tan emocionado Porque yo tampoco me estoy viendo tan emocionado Pero no veis que hablo que estoy volando toda leche Es porque no Vamos Vais a pensar que lo he movido Pero os juro Por lo que sea Por el canal Que no lo he hecho Porque no me gusta hacerlo así No me gusta hacer trampas Así que Salamens ¡Oh! Salamens Bien, bien, bien Salamens Nos puede venir muy bien Este primer combate No sirve de nada ¿Vale? Salamens Me cago en Que tenemos a Salamens ¿Qué hace? Con Dudley A Salamens Estoy flipando a Salamens Voltor Voltor contra Salamens Dios Es un grandísimo starter Grandísimo starter Grandísimo starter ¡Hola! Brecha negra Lanzarrocas Calcinación Y bola sombra Vamos a hacerle bola sombra Pero No, lanzarrocas Que es tipo eléctrico Eh Mordisco Vale Soy tipo siniestro No me debería hacer mucho daño 5 de vida No pasa nada Y vamos a hacer Eh Bola sombra Pero Vaya ataques que tiene Brecha negra Si no recuerdo mal Duerme Vale, se ha debilitado Brecha negra Si no recuerdo mal Duerme al enemigo O hace mucho daño Si el enemigo está dormido Así que Un Pokémon que nos duerma Va a venir muy bien Es que nada Lazy Dudley Nuestro Pokémon Ha estado genial Pandia gana 500 Poké dólares Por vencer Vale, vale, vale Ay, la que hemos armado Ay Dios La que hemos armado Vale Eh, toca luchar contra Cheren ¿No? Vale Para quien no lo sepa Pokémon negro Fue el primer juego de Pokémon Que jugué En mi vida Y me lo pasé hace poco Porque me lo dejé ahí En la final En la liga Pokémon Me lo pasé hace poco Ahora un año, eh Vale, hace poco Bueno, ahora un año Contra Jacqueline A ver Jacqueline A Mr. Mine A no A... ¿Cómo se llama? A Mine A Mine Junior Vale Pues Mine Junior Bola sombra Y a casita Siniestro Es fantasma, ¿no? Es siniestro Eh, bola sombra Y a casita Es siniestro Perdón Voto agua Vale, vale, vale Es verdad que soy Dragon Soy Dragon Y a casita A casita De un one shot Vale, sí que sí Lo que pasa es que Lo que estoy viendo Es que Salamence Es muy lento Lo que estoy viendo Es que Salamence Es muy, muy, muy Lento Y no me Vale, no sé Si se ha oído o no A ver Vale, perfecto No me gusta En edición Lo quito Eh, no espera No espera perder En nuestro primer combate Pero no importa Siento que por fin Soy un entrenador Ahora tengo que pedir perdón A tu madre Por cómo he dejado La habitación Cómo ha quedado La habitación Ah, yo también Bueno, no pasa nada La recogemos ahora En un momento Entre Todos me han dejado solo Me han dejado solo Me han dejado solo Me parece muy feo Me han dejado solo Perdón por el ruido Esto La limpieza La limpieza No pasa nada Ya lo haré yo después ¿No deberéis ir a ver A la profesora Encina? Sí, bueno Pues nos vemos Vamos a darle las gracias A la profesora Encina Te esperamos Frente al laboratorio Pokémon Ah, pues Yo voy a volver A casa Un momento a casa ¿Vale? Muchas gracias por todo Vale Eche nivel Seban Y este episodio Seguramente es editado Con cortes O lo que sea ¿Vale? Porque tengo que llegar A una ciudad ¿Vale? Porque Sebas Llegó a la segunda ciudad Quiero llegar yo Más o menos por ahí Para ir a cortes ¿Vale? Pandi Los combates Pokémon Son increíblemente animados ¿Verdad? Los gritos de los Pokémon Se oían desde la planta Baja y todo Todavía me acuerdo De mi primer combate Pokémon Ah, sí Hay que dejar que los Pokémon Descansen después de los combates Bueno, no hay problema Porque con nuestros Salamence Vamos a destrozar A todo el mundo Tu Pokémon se ha recuperado Si vas a salir Que no se te olvide El video emisor Salamence va a ser un problema Salamence va a ser un problema Eh, para combatirnos Sino para cazar Pokémon Va a ser un pequeño problema Eh Va a ser un gran problema Porque los vamos a matar De un golpe Y Y no quiero que eso pase Pero Me da a mí Que es lo que va a pasar Vamos a matar a los Pokémon De un golpe Y Y no me hace mucha gracia Que se diga Venga, vamos a Vamos a hablar con Con Cheren Perdona que te pide esto Pero podrías ir a la casa de Bell Seguro que está perdiendo el tiempo Como siempre Sin hacer nada Siempre está en su mundo Vale, pues vamos a por Bell Vamos a por Bell La casa de Bell es Esta Si no recuerdo mal Así que Vamos a por No No, esta no es la casa de Bell Esta no es la casa de Bell Ahí Esta es la casa de Bell Dime si Si No, no y no Si, me ha dado un Pokémon hasta a mí Yo soy un entrenador Y puedo salir de aventuras Ah, no pasa nada Bueno, te espero Enfrente al laboratorio Bueno, pues Volvemos al laboratorio Vamos a volver al laboratorio Volvemos al laboratorio Con Cheren y Bell Si veis que da como Tiene los frames Vale, es porque estoy metiendo el turbo Venga, vamos a ver al profesor Encina Venga, vamos En fila india Uno tras otro Y entramos al laboratorio Pokémon Si Jóvenes de Puebla Arcilla Os estaba esperando Permitid que me presente Me llamo Profesor Encina Ya sabemos como se llama Profesor Encina Ay, perdón Ya estamos con el sabaloteo de Cheren Jejeje Hoy es un día muy importante Así que será mejor que atiendan calladitos Bueno, pues como iba diciendo Soy la profesora Encina Me dedico a investigar el nacimiento Y el origen de los Pokémons Yo me lo he imaginado Sí, en mi cabeza Caramba Increíble Ya habéis combatido por primera vez ¿Me equivoco? A lo mejor Por eso vuestros Pokémon Están empezando a confiar en vosotros A mí es Es la impresión que me da Por cierto ¿Vas a ponerle un mote a tu Pokémon? Sí Vamos a ponerle un mote al Pokémon Y se va a llevar el mote Dejadme que busque Que busque A ver Entramos aquí Y el mote Se lo va a llevar Se lo va a llevar Se lo va a llevar A ver Dejadme que Entra a buscarlos Voy a entrar Voy a meterme en Discord ¿Vale? Y voy a sacarlos De los de Discord De los del servidor de Discord Que tenéis abajo En la descripción Un momento Que me está hablando Se lo va a llevar La primera vez Vale, vale, bien Vale, pues Como iba diciendo Y el mote es Chan, 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 chan El mote se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar ¡Zak! Se va a llamar ¡Zak! ¡Zak! Se va a llamar Nuestro querido Salamence Se va a llamar ¡Zak! A ver, está la Z Aquí ¡Zak! ¿Es con C o con...? Sí, está con... ¡Zak! Vale, sí, con C ¡Zak! ¡Zak! Me mola para el nombre Se va a llamar ¡Zak! ¡Ya veo! ¿Entonces quieres poner El mote de ¡Zak! Sí, se va a llamar ¡Zak! Es un nombre precioso Normal, es de mis suscriptores Bien, la razón Por la que os he dado El Pokémon es La Pokédex ¿Verdad? ¿La Pokédex? ¡Muy bien! No me esperaba menos de ti Cheren Estás estudiando mucho Sobre los Pokémon ¿Verdad? Bueno, ahora déjame Que os explique Venga, no me pegues la turra No me pegues la turra Ahí estamos Muchas gracias por la Pokédex No me pegues la turrita Ajá Venga, vamos a cazar A cazar no A atrapar un Pokémon Ajá No me deis la turrita 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 Oh, mamá ¿Qué haces aquí? Oye, Pandi, espera Aquí estáis Entonces, ¿qué os ha dicho La profesora Encina? Que os ha Que os ha pedido Que completéis la Pokédex Bueno, ya te digo yo Que la Pokédex Muy completa No va a estar Vale, nos da el mapa Que va a ser Bastante importante Porque de verdad El mapa Es muy importante En mi opinión El Pokémon negro Es uno de los Pokémon Más difíciles De la saga negro, ¿vale? Es uno de los Pokémon Más difíciles De toda la saga Así que Sobre todo Hace un bloque Que tenemos 10 vidas Muy, muy Muy Complicado Por nuestras aventuras En Tesalia Así que Uff Venga, vamos Podrían darme ya Las zapatillas de correr, ¿eh? Porque el turbo No me va muy bien Ya veis que va como tirones Pero bueno Mejor que nada es A ver Bla, 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 bla Venga, vamos a dar El primer paso juntitos Venga, amigos Venga, miwi Sí Calle A ver Yo haría lo mismo, ¿eh? Yo haría lo mismo El primer pasito juntos Que es super adorable Y todo Venga Sí, bla, 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 bla Y le sale un Patrat Vale Minchino Le va a hacer placaje O arañazo o algo Lo va a dejar en mitad de vida Venga, a luchar Destructor Destructor Venga, le hacemos destructor Y le deja a nada de vida De repente el patrat Hace maldito Eso Qué raro que no ataque Bueno, es un patrat Nivel 2 Y lanza Una Poké Ball Lanza la Poké Ball Y Une Doe Tres Y patrat Atrapado Pero no lo es para nosotros Este Pokémon Así que No va a haber Ningún Problemita Musiquita de Pokémon Que la verdad El Pokémon Negro Me encanta De verdad Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vale Ahora os explico Lo primero que tenéis Es bajar los peces Sí, creo que se capturó un Pokémon Se capturó un Pokémon Sí, se capturó un Pokémon Vale Ya tenemos Poké Ball Sí, vamos a capturar aquí mismo Aquí y ahora Vamos a capturar un Pokémon Aquí y ahora Vale Terracota Vale, muy bien Vale, venga Bla, 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 bla No me des la turrita Chicos, por favor Yo quiero capturar mi primer Pokémon de ruta Quiero capturar mi primer Pokémon de ruta Y que empecemos Con lo que es el verdadero juego Chicos Primer Pokémon De ruta ¿Qué es? Ni más Ni menos Que un Danfin Fanfi Un Fanfi Vale, vale Un Fanfi Un Donfan nos puede venir muy bien Un Donfan nos puede venir muy bien Un Fanfi A ver No le quiero No le quiero matar Venga Pokémon Vale Pokémon Zag Datos Movimientos Vale, brecha negra Evita un mundo de tinieblas Que lo hace dormir Vale, lo hace dormir Vale, vale, vale Vale, pues Entonces Brecha negra Brecha negra Al Fanfi Brecha negra Fanfi Fanfi dormidito Vale Y Es que no quiero ir solo con un Pokémon No quiero ir solo con un Pokémon Pokéballs Cinco Pokéballs Usamos Lanzamos la Pokéball Lanzamos la Pokéball Y Venga Fanfi Estás dormido Uno Dos Tres Y Fanfi atrapado Chicos Fanfi atrapado Tenemos un Fanfi atrapado Que se va a A ver que nombre se va a llevar Registramos a Fanfi La Pokédex Un buenísimo Pokémon Creo que estamos teniendo Con esto podemos hacer un equipo Buenísimo A ver si tenemos más suerte De verdad A ver si tenemos más suerte Como la que estamos teniendo Sí Claro que le ponemos un nombre Claro que le ponemos un nombre Y se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar A ver se va a llamar A ver se va a llamar ¿Cómo lo llamamos chicos? Se va a llamar Claudio Se va a llamar Claudio A ver mayúsculas Y Venga Se va a llamar Claudio Se va a llamar Claudio Ya tenemos Un Pokémon Vamos a ver Vamos a ver el Pokémon Vamos a verlo Está dormido Así que eso va a ser Un pequeño problemita Pero vamos ahora Con la Con la mamá Y que nos cure a los Pokémon Vale Tiene un objeto Vale objeto ninguno Pero a ver como es Vale vamos a ver a Salamence Que no lo hemos visto Vale Y Vale Origen por la arcilla A menudo se duerme Uff Uff Naturaleza alegre Vale eso está guay Vale defensa 11 Vale me ha salido malo En velocidad Me ha salido malo Me ha salido malo en velocidad Pero bueno en ataque especial Vale eso es guay Eh descarga Adapta su fuerza para cada rival Vale eso Eso mola Eso mola Eso mola Y fanfi es Iman impide huir A los Pokémon de tipo acero Uff Eso puede ser bueno o malo Depende Tiene percusión Corpulencia Rayo Rayo fusión El ataque de Zekron Que es buenísimo Y agarre Agarre Uy este Pokémon es bueno Lo que pasa es que me ha salido malo En defensa especial Pero es bueno en ataque Eso si que va a ser un pequeño problema Pero creo que este Pokémon es más físico que especial Así que GG No otro Pokémon no Otro Pokémon no Que más podría haber salido Que más podría haber salido Bueno a ver Entre un Sekkin Y un Y un Fanfi Pues prefiero el Fanfi Sinceramente No 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 te lo voy a negar No te lo voy a negar Que prefiero el Fanfi No te A ver Lanzarrocas Aunque No es muy eficaz Es poco eficaz Es poco Vale Me acabo Me acabo de asustar un montón Vamos a hacer Bola sombra Y deberíamos matarlo Bola sombra Y deberíamos matarlo Si Muerto Me acabo de asustar Porque Digo yo Con un ataque tipo eléctrico Creo que nos puede matar mucho Pero al final son dos PS Lo aguantamos con el pechito Y sin problemas Lo que realmente miedo me da Son los entrenadores Pokémon Eso si que me da mucho Mucho miedo Sinceramente Me da Mucho Mucho Miedo Y el primer líder de gimnasio Puff 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 Que miedito me da Mami Me curan los Pokés Si Muchas gracias Y me curan los Pokémon No pasa nada Y ahora Echa más para atrás Y hay que Hay que decir Vale Que el Pokémon más fuerte Del primer combate Del primer líder de gimnasio Es nivel 14 Hay que Tenemos mucho por lo que Levelear Así que hay que tener Mucho cuidado De no sobrepasarnos De nivel Los Pokés Así que Y vamos sin pociones Vamos a pecho Y Vale Otro Pokémon de ruta Que podría haber salido Que podría haber salido Uff No uspas No uspas No uspas Tampoco hubiese sido malo No me disgusta No uspas No uspas No me disgusta No uspas No me disgusta No uspas No me disgusta Pero vamos a hacer Por la sombra Y a casita No uspas Por la sombra Y a casita No me disgust Tampoco me hubiese gustado No uspas Pero ahora sí Prefiero A Fanfi Prefiero a Fanfi No te lo voy a negar Quiero saltarme Todos los entrenadores Pokémon No quiero luchar No quiero luchar Vale Tenemos ahí a Xeren Otro Pokémon de ruta Que podría haber salido Regigas Regigas Es legendario No lo podríamos haber capturado Uff Pero este me Este me va a molestar Este me puede hacer daño Este me Este me da miedo Este me da miedo Así que chicos Vamos a centrarnos Porque este sí que me da miedo Este me da mucho miedo Vale Ha fallado Brecha Negra Le dormimos Vale Bien Le dormimos Y ahora vamos a hacer Calcinación Es tipo planta cero ¿No? No Eh ¿Qué es Regigas? Bola Sombra No afecta Eh ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Regigas? Lanzarrocas ¿Qué tipo Regigas? Pues no Vamos a hacer calcinación Y ya está Calcinación Venga Otro calcinación No me des la turrita No me des la turrita Oh se ha despertado Oh se ha despertado Uff Calcinación Y muerto Y hemos llegado Y hemos llegado ¿Qué te parece Pandi? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Sí Venga Yo tengo uno Así que Pandi Pandi Llevas contigo nada menos que dos Pokémon Tenemos la misma cantidad de Pokémon Si consultas a Pokédex Podrás saber nueve Pokémon Con los que te has encontrado Y el número que has capturado Bueno Creo que ya es hora de que vayamos a Pueblo Terracota Que la profesora Encina nos está esperando ¿El video emisor está sonando? Uy Nos llamaban por teléfono A ver Hola ¿Qué tal estáis todos? Espero que ya hayáis hecho buenas migas con los Pokémon Ah profesora Ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon de Pueblo Terracota Dos prisas venir para acá Que quiero enseñaros todo esto ¿Vale? El centro Pokémon de Pueblo Terracota Oído cocina De acuerdo Aquí os espero El video emisor para hablar es un poco rarito Pero bueno En fin Yo me voy ya Venga Nos vamos Y nos va a enseñar todo lo que es el centro Pokémon Así que nos va a dar la turrita de siempre Que es un poco obligatoria Y aquí vamos a comprar más Pokéballs Porque me da a mí que vamos a necesitar más Pokébolas A ver Espérame Espérame Bla 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 Vale Vamos a hablar con la enfermera Joy Enfermera Alegría Buenas Sí Vale Dame unos sonitos Y tú 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 Vale Estamos Empieza ya la tensión Cuando empezamos a colar Y empieza la tensión Vale Bla 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 PC Vale Sí, sé cómo funciona el PC Sé cómo funciona el PC Y no lo quiero usar No La tienda Esa que no voy a comprar Ni una sola Pokéball Vale A ver Vamos a comprar Potis No Potis no Pokéballs Pokéballs Vamos a comprar Diez Pokés Vale No tengo más dinero Así que Vale Nos han dado una honor Ball extra Así que No, no quiero No quiero No quiero No quiero Salí Venga Eh Quiero ver una cosa Tenemos Una Pokéball o algo Mapa Nada, nada, nada Nada Vale Pues no Y qué nivel es Fanfi Qué nivel es Fanfi Nivel 4 Vale Le vamos a poner aquí Para empezar a Lelear un poco Fanfi Parece que pasa algo En la plaza Mmm Voy a ver qué pasa Tu, tu, tu Pani Ven un momento Por aquí A ver qué pasa Nosotros Los Mantas Que queremos Hacer frente Al Team Rocket Nada Es broma Es broma Me llamo Genesis Genesis De Jesús Del equipo Plasma Hoy me gustaría Hablarles A todos ustedes Sobre la liberación De los Pokémon Eh, eh Qué, qué, qué Dice este Pero Genesis Eso no es de Inazuma Eleven No, es Genesis Jesús Perdón Ya paro con el chiste Nosotros Los humanos Vivimos junto a los Pokémon Somos compañeros Y como tales Nos necesitamos Los unos A los otros Seguro que Esto es lo que opinan Muchos de ustedes Me equivoco Sin embargo ¿Es esto verdad? Nosotros Los humanos Hemos estado cegados Pensando que era cierto ¿Nunca se les ha pasado Por la cabeza? Los entrenadores Hacen Hacen lo que quieren Con sus pobres Pokémon Dándoles órdenes Y sirviéndose de ellos Pero por muy compañeros Que sean Seguro que se sienten Utilizados ¿Nadie lo podría negar? ¿No creen? Ah, pero No lo sé Uy Permitidme que prosiga Los Pokémon Al ser criaturas Distintas a los humanos Poseen una naturaleza Que no comprendemos bien Todavía tenemos Mucho que aprender Sobre estas criaturas Entonces ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Ah ¿Liberar? ¿Qué? ¿Liberarlos? No Eso es Deberíamos liberarlos Solo entonces Humanos y Pokémon Podrán vivir En igualdad de condiciones Ahora damas y caballeros Piensen ¿Qué es lo que podríamos hacer Para que los Pokémon Vivan Vivan realmente en igualdad? Y con esto Permítame que acabe Ha sido un placer Poder dirigirme A ustedes A ustedes hoy Muchas gracias Vale Una cosa Vosotros queréis Que los Pokémon Sean liberados Pero en vez de liberar Vosotros A vuestros Pokémon Lo que hacéis Es usar los Pokémon Para combatir con la gente Robarle los Pokémon Y liberarlos Ese es justo No sé No sé Lo que deberíamos hacer Liberar los Pokémon Pero ¿Qué está diciendo? Ahí está N Tu equipo Pokémon Se estaba diciendo Ve más despacio Hablamos demasiado rápido ¿Qué dices sobre Pokémon Que hablan? ¡Qué barbaridad! Sí, sí Los Pokémon se hablan Ah, claro No podéis entenderles Pobrecillos Mi nombre es N Me llamo Chelen Y aquí está Pandi Nos ha pedido Que completemos la Pokédex Pero eso estamos de viaje Mi objetivo final Es convertirme en campeón ¿La Pokédex? Para completar Es necesario Capturar a los Pokémon En las Pokéballs Yo también soy entrenador Pero no puedo evitar Preguntarme Si los Pokémon Son felices así A ver Tú eras Pandi ¿Verdad? Déjame que escuche Un poco más A tu equipo Pokémon Combatiendo Uff Vamos a combatir N Darkrai ¿Por qué saca a Darkrai? Y vamos con Claudio No me acordaba de esto Zack Zack Sal No sé qué voy a hacer Voy sin Pottis No sé qué voy a hacer Tengo mucho miedo Taladradora No acepta Bien Brecha Negra Espabila Es tipo normal No pasa nada No pasa nada Brecha Negra Darkrai Duérmete Darkrai Duérmete Duérmete Se ha dormido Vale, vale, vale Se ha dormido Se ha dormido Vale Vamos a hacerle Bola Sombra Es tipo siniestro Darkrai Deberíamos hacerle Mucho daño Le revientas Le revientas Le revientas Sí, vale Mita de vida Mita de vida Más Quiero escuchar la voz De tus Pokémons Vale Bola Sombra Vale, vale, vale No hay problema Chicos No hay problema Está hecho, está hecho Qué susto Iba con Danfi Iba con Fanfi Perdón Iba con Fanfi Iba con Fanfi Iba con Iba con Con Claudio Iba con Claudio De primeras De primeras con Claudio Contra un Daikin Nivel 7 Uff Zack sube a nivel 8 Vale, bien, bien, bien Y Claudio sube a nivel 5 Vale, bien, bien Claudio sube a nivel 6 Infierno Uy Eh Olvidar el movimiento Infierno A ver qué hace infierno Ataca con una esgrada Ráfagas de fuego Que causa quemaduras A ver, agarre Atrapa Potentes pinzas Creo que voy a cambiarlo Por agarre Sí, creo que voy a cambiarlo Por agarre Y he aprendido Infierno Vale, bien Claudio sube a nivel 7 Y has ganado Atamer N No, no Vale, bien, 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 bien Lo hemos ganado sin muchos problemas Ha sido bastante fácil Así que espero que las cosas sigan bien Mientras que los Pokémon Sean encerrados en las Pokéballs Es imposible que puedan llevar Una vida plena Y yo como buen amigo de los Pokémon Debo cambiar el mundo Pero tú bien que usas los Pokémon, eh Tú bien que los usas Quieres que los demás liberamos a los Pokémon Pero tú usas los Pokémon Vaya tío, más raro Será mejor que no le hagamos caso Los entrenadores y los Pokémon Nos han ayudado mutuamente Bueno, pues yo me voy Quiero luchar cuanto antes Contra el líder de gimnasio Y de ciudad, Gris Cuanto más combates libres Más fuertes Más fuerte te harás Así que lo que te convendría hacer Es ir de ciudad en ciudad Y retar A los líderes de gimnasio Vale Caminar Vale Con este chiste tan malo Espero que os haya gustado un montón este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad Suscribiros al canal de YouTube Suscribiros a mi canal De Twitch Que estoy en directo Todas las semanas Y recordad Suscribiros también Al canal de Sebas Que es con el chico Que estamos haciendo Este Dual Lock Y sin él Nada de esto sería posible Así que sin más dilación Espero que os haya gustado Encantado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós